Yo de chico ya empecé, digamos, a tener una gran facilidad para el dibujo figurativo. O sea, qué sé yo, no sé, a los 12, 13 años ya lo que quería dibujar lo dibujaba igual, así ya. O sea, he dibujado algunas cosas, ¿viste? Y después me empecé como a aburrir ya de decir, bueno, de transcribir lo que yo quería hacer y empecé como a combinarlo. Yo llego al árbol atraído por las líneas, atraído por las líneas. O sea, a mí me interesa, siempre me interesó más el árbol desnudo que el árbol con hojas. Y sobre todo el árbol del atardecer, ¿viste? Del atardecer de otoño en Salta, que nunca hay nubes en el cielo, siempre está el cielo. Entonces cuando vos lo ves en contraste, ves así una figura negra sobre un pleno de color, digamos, así luminoso. Entonces me interesaba esa enramada, esa entramada de líneas, ¿no? Cuando muestro un árbol estoy, digamos, mostrándonos a nosotros como especie. O sea, mi obra tal vez sea muy humanista, profundamente humanista, pero no curiosamente, sino a propósito nunca dibujo a una persona, nunca pinto gente. O sea, la gente ya no está. O sea, la gente está en mi obra por su ausencia, ¿no? Por su presencia. O sea, es una manera también de mostrar. Entonces yo siempre que hago paisajes urbanos, o sea, están las huellas de las personas, pero no están las personas, ¿no? O tal vez la persona a la que está detrás es la que está mirando. Entonces, a la hora de expresar, de mostrar, digamos, un ser vivo, o sea, prefiero, o sea, erijo el árbol como ser vivo. Bueno, la obra esta, digamos, es un poco, es una obra que como que cierra un poco, había un par de obras de estas que cerraban estas dos cosas que yo había desarrollado. Que por un lado era toda la temática esta de los árboles, y por el otro lado era toda esta temática, digamos, digital, así, ¿no? Que terminó en pinturas que son píxeles directamente, que ya te voy a mostrar después. Entonces esta obra, que es como una imagen, una imagen que si vos querés ver, digamos, como una ciudad vista de arriba, podés verla, pero también podés ver, qué es yo, el reflejo de la luna o en el agua. Y estas manchas, o sea, no es la mancha del foquito, no es el foquito, no es el foco de la luz, ¿entendés? Sino es una mancha que tiene una forma como orgánica. Entonces, es una imagen que sugiere, puede sugerir, o bien el camino a la cultura, o bien algo sumamente orgánico, ¿no? Y biológico. Entonces, tiene esa ambigüedad y esa... Y bueno, nada, es una obra que, sobre un fondo negro simplemente están las manchas esas. Y estas están, a diferencia de esta otra, donde yo pintaba con pinceles y acrílicos, demás, esta está hecha con el dedo. Está hecha con la mano. ¿Pastel y...? Olio, pastel y dedito, así, y huella digital, y ahí... Iba cambiando los dedos, así, iba dosificando, así, porque en un momento que me estaba quedando sin... Sin llena. Para mí la pintura es, no, es más como más existencial en un punto, ¿no? Es más, tiene una vista como más, no tan del momento, sino... A ver, yo tengo una imagen así, imagínate un, no sé, un fiambre. Entonces vos podés agarrar y cortarlo así, entonces lo vas a ver, va a ver un corte en toda su longitud. O lo podés cortar en rodaja y va a ver rodajitas, ¿entendés? Bueno, para mí la pintura es un corte largo así, es como una visión más existencial, más panorámica de la vida, ¿entendés? Claro, donde ves... En cambio, para mí la poesía son como las rodajitas, es como si fueran las hojas, entonces es el libro. Y me parece que finalmente el arte termina siendo, para mí, la manera de hacer soportable lo insoportable. O sea, si un poste de lugo, un cable, me resulta algo absolutamente hiriente desde muchos lugares. Y bueno, tal vez pintándolo de alguna manera y mostrándolo a través de una obra de arte, es una manera de hacerlo más soportable y de que la mirada sobre ese elemento termine siendo, o sea, transformándolo en un hecho que visualmente es rico, atractivo, en un punto, ¿no? Gracias. 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 Gracias.